Hola, ¿qué tal? Soy José Alonche Azacobo y los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Hoy voy a platicar con Ernesto Némer Álvarez. Él es un destacado político mexiquense, experimentado que ha sido legislador, ya fue secretario general de gobierno, y hoy en esta nueva responsabilidad, junto al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Señor secretario, muchas gracias por la conversación. Al contrario, Pepe, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y de estar con tu auditorio y tu teleauditorio. Gracias por esta oportunidad. La clase política del Estado de México, incluso del centro del país, lo reconoce como un personaje con conocimiento político, con trayectoria importante, diputado local, diputado federal, y había sido secretario general de gobierno en esa entidad, y hoy nuevamente toma esta responsabilidad, obviamente con un gobernador diferente. ¿Qué ha cambiado en el Estado de México en su primera experiencia como secretario de gobierno a esta nueva responsabilidad con Alfredo del Mazo Maza? Mira, Pepe, primero, gracias por tus comentarios, por las expresiones. Yo he sido un ser humano entregado al servicio público, tengo ya más de 41 años en el servicio público, he tenido la oportunidad de estar en el gobierno municipal, en el gobierno estatal y en el gobierno federal. Es un gran privilegio ser servidor público, y es un doble privilegio servirle al gobernador del Mazo. ¿Qué significa hoy esta gran oportunidad que me da el gobernador de servir a los mexiquenses en esta Secretaría General? Pues es la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que se han adquirido a través del tiempo. Y sin duda, el país y el Estado de México no escapan a este cambio mundial que hoy estamos viviendo. El gobierno del Estado, la Secretaría General de Gobierno, es totalmente diferente a la que estoy viviendo hoy, a la que viví hace 8 o 9 años cuando fui Secretario General de Gobierno por primera ocasión, en otra administración distinta. Es claro que la responsabilidad del Secretario de Gobierno está debidamente fundamentada en el organigrama y en los mandatos del gobierno. Sin embargo, es claro que se encarga de la política interna, de la relación con los partidos políticos, de incluso coordinar al gabinete. Hoy existen las mesas de seguridad en coordinación con el gobierno federal. Es una realidad política distinta. Cuando fue Secretario de Gobierno, en el pasado gobierno, pues había una hegemonía del PRI y casi la mayoría eran periodistas. Hoy gobierna Morena, son mayoría en el Congreso local, en los ayuntamientos y a nivel federal, pues Andrés Manuel López Obrador es de Morena. ¿Esto a qué obliga una nueva relación? ¿Redefinir la forma de coordinación con los partidos políticos? Mira, Pepe, es un nuevo México. Es un nuevo México. Podría ser más difícil, pero déjame destacar que el Estado de México siempre se ha caracterizado por tener políticos de todas las expresiones políticas con madurez y con responsabilidad. El gobernador de Hermaso es una muestra clara de que puede convivir, puede coordinar y puede ejecutar decisiones de su gobierno en coordinación con otras fuerzas políticas. Él es muy respetuoso de la pluralidad y de la democracia. Tú has observado cómo de manera permanente recibe al señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, que es justamente otra expresión política diferente a la del PRI, pero hay siempre un absoluto respeto y una sana convivencia porque lo importante aquí es cómo coordinamos esfuerzos, cómo sumamos recursos para que los mexiquenses, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, estén en mejores condiciones. Y lo que el señor gobernador de Hermaso siempre nos ha enseñado todos los días es que el respeto absoluto a otras expresiones políticas, a otras autoridades de un partido distinto, hace que eso también se fortalezca y que vivamos en una plena democracia. Hoy, sin duda, todas las mesas de coordinación en materia de seguridad, como tú bien lo señalas, cada lunes el gobernador de Hermaso preside una mesa con todas las autoridades federales en materia de seguridad. Están los comandantes de las zonas, de la 22, de la 37, el comandante de la Guardia Nacional, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, que lo que era el CISEN, la Fiscalía General de la República, particularmente, y la Secretaría Técnica, obviamente, de este grupo, y de nosotros está la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, obviamente el titular del Ejecutivo, y la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil, también, en un ambiente de total respeto, pero sobre todo de cordialidad, donde se fijan, claro, los temas, las prioridades y las acciones a desarrollar durante esta semana y, pues, con un calendario de los próximos eventos que pudieran suceder, de tal manera que tenemos siempre acciones de prevención, de contención y de atención en materia de seguridad, Pepe. Esa es una muestra, pero así como esta mesa, tenemos muchas otras, en diferentes materias, en materia de salud, en materia de coordinación con la Ciudad de México, particularmente el tema de la pandemia, el gobernador del Mazo ha sido muy congruente entre lo que piensa y actúa, que muchas de las medidas que ha tenido que tomar, a veces dolorosas y a veces en contra de la voluntad de un gobernante que lo que quiere es una reactivación económica, pero al mismo tiempo que lo que más se priorice sea la salud y el cuidado de la vida de las personas, pues tienen que tomar decisiones, a veces, repito, que pudieran ser complicadas para un gobierno, que es cerrar los establecimientos, cerrar los gimnasios, evitar las movilizaciones, pero con el afán, repito, simplemente de evitar los contagios, pero de manera coordinada siempre con la jefa de gobierno de Ciudad de México y en algunos otros casos también, Pepe, con gobernadores vecinos. Tú sabes que el Estado de México colinda, pues con la Ciudad de México, con Guerrero, con Morelos, con Puebla, con Hidalgo, con Michoacán, con Querétaro. Es un Estado que está en el centro de la República, que tiene conexión y conectividad con seis o siete Estados de la República, lo cual nos obliga a tomar muchas decisiones de manera regional. Siempre buscando, repito, la protección, la salud y la vida de las personas, pero también buscando también que se dinamice la economía, Pepe, porque va junto con la otra. Está complicado. Cuando comenzó el tema de la pandemia y se pusieron restricciones, algunos habitantes de diversas municipalidades no respetaban, estaban funcionando incluso establecimientos en algunos casos sin permiso. Hoy hay una coordinación con los 125 presidentes municipales. ¿Están dando resultado? ¿Se están acatando las medidas de sana distancia cuando se tienen que cerrar los negocios a tal hora se cierran? Fíjate que sí, Pepe. Sí hay una gran coordinación del gobernador. Como tú sabes, el gobernador del Mazo fue presidente municipal, entiende muy bien lo que es el impulso del municipio, el respeto al artículo 115 de la Constitución, donde habla de la total autonomía del municipio, pero también de la coordinación. Y justamente parte de mis responsabilidades, como tú lo señalabas al principio, es la relación con los otros dos poderes del Estado, con las y los 125 presidentes municipales, con los organismos autónomos. Y esta coordinación que está dando con las y los presidentes municipales ha sido muy eficaz, a grado tal que en el momento que sale el señor gobernador con algún anuncio, que tiene impacto obviamente en todo el Estado, lo primero que yo recibo son instrucciones del gobernador de hacer un comunicado formal a cada una de las y los presidentes municipales para mandarles la Gaceta de Gobierno, que como sabes es el periódico oficial, donde se anuncian las medidas para los próximos días con el objeto de que todos estemos coordinados, enterados, pero que llevemos acciones de manera conjunta. Pepe, ¿por qué? Porque tú sabes que una calle, primero divide a la Ciudad de México y del Estado de México. Y los municipios también, sobre todo la parte conurbana y del oriente. Entonces, tenemos una comunicación permanente con cada uno de los presidentes municipales para hacerles recomendaciones puntuales, para ofrecerles todo el apoyo y para apoyarlos con operativos para verificar que efectivamente estas medidas se estén cumpliendo. ¿Cómo qué? Pues revisar que los centros comerciales efectivamente o estén cerrados, si esa es la disposición, o estén abiertos hasta cierta hora. Si los restaurantes tienen que abrir en terrazas, porque sea en ese sentido y con una afluencia del 20 o del 30%, que se lleven a cabo todas las medidas de prevención de la sanidad. En fin, todas esas acciones que se han venido tomando se hacen de manera coordinada con los 125 presidentas y presidentes municipales y esto ha logrado de manera importante un impacto en la disminución de la movilidad, pero al mismo tiempo de los contagios y de los fallecimientos que lamentablemente se han dado en el Estado. Ahorita que habla de la relación de los tres poderes del Estado, obviamente la Secretaría General del Gobierno juega un papel importante en la relación, en la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No es nuevo, pero hoy Morena es un partido político del centro de PRI, tiene la mayoría. En otro momento lo fue el PAN y también en su momento fue complicada la relación. En ese momento, ¿cómo ha sido la relación de comunicación con la Cámara de Diputados? Tomamos en cuenta que, por ejemplo, ellos tratan de que se construya una nueva constitución, que se replantee una nueva constitución para el Estado de México. ¿Cómo reporta esta relación con ellos? Yo te la diría que es una relación de absoluto respeto y de coordinación. Afortunadamente, quien preside el Congreso local es el maestro Mauricio Hernández, que es un hombre experimentado, un hombre con temple, un hombre con experiencia y tenemos una gran relación. Insisto, de respeto, de coordinación, nos reunimos de manera permanente porque tiene que haber esta gran comunicación entre dos poderes fundamentales para el desarrollo de este Estado y siempre hemos encontrado eco, siempre hemos encontrado de parte de él receptividad en los comentarios que tenemos de parte del Ejecutivo. O sea, yo te diría que es una relación extraordinaria, de respeto, de coordinación y sabemos que cada quien tiene una pared especial, una responsabilidad específica y a partir de ello pues estamos construyendo una relación, te repito, de una gran coordinación, yo te diría. Dos, ahora que tocas el tema de que el Congreso local ha hecho una invitación al Ejecutivo y a la Ciudad en general para participar en la conformación de un nuevo marco jurídico para el Estado. Ellos tienen obviamente su propuesta legislativa, ustedes han escuchado, se integró una comisión, participa al Poder Judicial incluso, ¿qué esperaría el gobierno o el Estado del Ejecutivo de esa construcción de esa nueva Constitución? A ver, primero hemos participado, tu servidor ha estado en los dos eventos de inicio con un mensaje del señor gobernador del Mazo que dice que primero, el gobernador del Mazo es el primero convencido en que tenemos que reformar las leyes de manera permanente porque todas las leyes como tú sabes, Pepe, son perfectibles y más la Constitución que es el marco magno para que de ahí se desprenda todas las leyes secundarias. ¿Qué hemos dicho nosotros? Pues que el gobernador del Mazo desde el primer día de su administración ha dado instrucciones a todo su gabinete para que estemos revisando permanentemente las leyes, se tienen que ir adecuando y ajustando la realidad. ¿Qué estamos haciendo? Participando de manera importante en este ejercicio del Poder Legislativo para que sean escuchadas todas las voces, sobre todo de la sociedad civil, porque cualquier ley que se modifique no tiene impacto para 75 diputados sino para 18 millones de mexiquenses, ya sea para beneficio o para perjuicio. Aquí hay que ser una gran conciencia de que ser legislador es muy importante, es una responsabilidad muy delicada y que cualquier modificación que se haga en el marco jurídico impacte a 18 millones de mexiquenses. ¿Qué estamos haciendo? Contribuyendo de manera responsable a construir entre todos un nuevo marco legal para el Estado de México. Y es que algunos sectores, obviamente el gobierno tiene su punto de vista, algunos sectores han visto esta iniciativa con fines electorales en función de que se beneficie a un personaje político en particular, el senador Eugenio Martínez Miranda. Este año 2018 hay elecciones federales, elecciones de presidentes municipales y diputados locales. ¿Cómo reporta el equilibrio interno la estabilidad del Estado de México, señor secretario? Afortunadamente, el Estado de México siempre se ha caracterizado por mantener paz y estabilidad social y esto se debe prácticamente a todos los actores políticos, a todos los partidos políticos, a la sociedad civil organizada, a las cámaras de comercio, a los sectores empresariales, a las organizaciones de los indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los sectores quienes componen la sociedad. Pero particularmente el gobierno tiene su propia responsabilidad de llevar a cabo a buen puerto todas las acciones de gobierno que permitan que haya respeto absoluto entre unos y otros. Hoy el Estado de México vive, afortunadamente, previo a la jornada electoral, un ambiente de paz, un ambiente de respeto y bueno, pues entendemos que tenemos un proceso electoral en los próximos meses y que aquí lo más importante es que los partidos políticos hagan su trabajo, que ellos traten de postular a las y los mejores hombres para que sea una contienda de altura, para que sea una contienda de respeto, de propuestas y no de descalificaciones. ¿Qué nos toca como gobierno? Generar las condiciones para que haya paz y estabilidad y en eso estamos. Y déjame decirte que firmamos un convenio con la autoridad federal, con el INE y con el YEM hace algunos meses justamente para dar todas las garantías que tiene que dar un gobierno a efecto de que se lleven a cabo las elecciones en este marco de paz, de respeto y de estabilidad. Y en eso estamos. ¿Hay una mesa política? ¿Están tratados los partidos políticos con el secretario de gobierno platicando? ¿Hay una mesa permanente con todos los partidos políticos? Ayer me reuní con tres, hoy me reúno con dos. No hay una mesa como tal de que estemos todos juntos, sino que estamos con cada uno por separado porque cada uno tiene intereses diferentes. Pero en la medida en que esto avance haremos ya una mesa con todos, pero ahorita lo importante es que estamos en reunión y comunicación con todas las expresiones políticas. En días anteriores a un medio de comunicación planteó el escenario que usted observa cómo será este desarrollo de esta elección 2018 atípica con enfrentando la pandemia del coronavirus. Pero aunado a eso, ¿ha habido voces o no ha llegado a esta secretaría alguna propuesta de que se pudieran cambiar las elecciones de fecha? No, Pepe, no tengo yo ninguna información, ningún comentario, ninguna petición en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para que se lleven a cabo el primer domingo de junio. ¿Y hay condiciones para que se lleven a... Sí, hay condiciones para llevar a cabo las elecciones este primer domingo de junio? Obviamente, el secretario de gobierno es un personaje público que trabaja sin fines electorales, sin fines políticos específicos, pero el Partido de Revolución Nacional es el partido que está en el gobierno. ¿Ahí observa estabilidad en ese partido político? Mira, Pepe, yo tuve oportunidad de ser presidente del PRI, como tú sabes, hace tres años, conozco la institución, conozco el Instituto Político, es una expresión política muy seria, muy formada, de muchos años, y realmente hay mujeres y hombres de primera. Es como cualquier partido político, una institución que tiene como tarea fundamental transmitir sus ideales, sus documentos básicos, postular a mujeres y hombres y ganar elecciones. Ese es el fin de un partido político, competir electoralmente y ganar elecciones. Y yo tengo una gran confianza en que todas las expresiones políticas en el Estado, todos los partidos políticos registrados, harán su mejor esfuerzo para tener una contienda de altura, para aprender que la nueva normalidad nos obliga a ser diferente en la organización de las campañas, y por supuesto que también la autoridad electoral tendrá que ser distinta en el manejo del día de la jornada electoral, con modalidades diferentes que ya aprendimos en Hidalgo y en Coahuila, que sí se puede llevar a cabo una elección, que sí se puede tener mesas directivas de casilla de manera especial, que sí podemos tener el cuidado en todas las medidas de prevención de la salud. Y yo creo que esta oportunidad que tenemos los mexicanos, porque tú sabes que es la elección más grande de la historia, donde se van a elegir el mayor número de cargos, y particularmente en el Estado de México, sabremos aprender la elección que hoy, lamentablemente, el mundo y el México y el Estado de México estamos viendo que es la pandemia, después de 100 años aquella, ¿te acuerdas? que se vivió en España, pero que todos tenemos que ser conciencia, todos tenemos que tener claridad dónde estamos, pero sobre todo a dónde vamos y qué queremos. y yo apelo a que todos seamos responsables de que hoy lo que importa es la salud, la vida, la estabilidad y la paz de un Estado y que elijamos a quienes nos van a representar en los próximos cargos de elección popular. Secretario, para ahí, finalizando la conversación que le agradecemos, usted es un político considerado profesional, conoce a los mexiquenses, sabe que les encanta la política, les encanta hacer escenarios, ¿para qué lo trajo el gobernador Alfredo del Mazo? De regreso a la Secretaría de Gobierno. El gobernador del Mazo me hizo favor de invitar para acompañarlo en esta Secretaría General de Gobierno por el tiempo que él lo determine para llevar a cabo a Feliz Puerto lo que señala la Ley Orgánica de la Emisión Pública del Estado de México y el reglamento de la Secretaría, ser el responsable de la política interna del gobierno del Estado o ayudar con él en la relación con los dos poderes, con los presidentes municipales, con los organismos autónomos, darle paz y estabilidad al Estado y contribuir a que el proceso electoral se lleve a cabo en total calma, respeto y cordialidad entre otras funciones. Obviamente, entiende que estar de regreso con esa posibilidad de ser nuevamente secretario del gobierno en un Estado en que hay elecciones este año, en que los años habrá renovación de la gubernatura, lo pone obviamente en la lista de aspirantes a la gubernatura. ¿Lo tienen claro también? No, Pepe, a ver, eso no está en mi cabeza. En mi cabeza está responder de manera inmediata la confianza del gobernador del Mazo, de tratar de poner mi mejor empeño todos los días desde que despierto hasta que me acuesto en que es una gran responsabilidad, que es un gran privilegio servirle al gobernador del Mazo, servirle a los mexiquenses y de ninguna manera está en mi cabeza el tema de la asociación. Yo vengo con un objetivo muy claro que es ayudarle al señor gobernador del Mazo en esta responsabilidad y, pues, en el mejor de los casos, mi responsabilidad terminaría en el 2023, el 14 de septiembre del 2023. En el aprendizaje personal político, todos los políticos van a aprender todos los días, no se puede decir que se sabe todo. En ese aprendizaje, ¿qué le dejó el pertenecer a una bancada del PRI menor frente a otras fuerzas políticas? Mira, Pepe, tuve la oportunidad de ser diputado federal en el momento quizá más complicado para el PRI o de los más complicados y no el más complicado ponemos de los dos más complicados. Fuimos una bisagra en el Congreso Federal o seguimos siendo como bancada, son 46, no somos muchos, menos del 10%, pero ¿cuál es lo importante? Siempre fuimos responsables, siempre fuimos aliados del presidente cuando las iniciativas y cuando el presupuesto estaba alineado a lo que como ideología tiene el PRI, pero también marcamos nuestras diferencias cuando no estábamos de acuerdo con algunas iniciativas y con algunas reformas. Me parece que eso es una posición responsable, constructiva y lo más importante es que siempre tuvimos eco de parte del grupo mayoritario que era Morena y de la oposición que era PAN, PRD, PES, PT, etcétera, para poder transitar de manera importante como grupo parlamentario en la vida política de este país. Ya finalmente, y tomando en cuenta ese escenario legislativo que le tocó pasar, ¿eso hace que se entienda por qué es factible que haya una coalición con otros partidos políticos como el PRI, con el PAN y el PRD? Mira, yo creo que las coaliciones son muy importantes, lo prevé la ley, porque cuando hay coincidencia en principios, en plataforma, pues se puede competir en un distrito, en un municipio, en una gubernatura, en una presidencia de la República. Me parece que hoy no estamos ajenos nadie a que podamos seguir construyendo todos en favor de México. Esta alianza que se está haciendo por parte de Morena, PT y Nueva Alianza en el Estado, PRI, PAN y PRD, sin duda va a dar una gran fortaleza para la vida democrática del Estado. Secretario, le agradezco mucho la conversación. Al contrario, Pepe, gracias por esta oportunidad y siempre estaré a las órdenes para transmitirle a los mexiquenses las tareas que tengo encargadas ahora como Secretario General de Gobierno y decirte, bueno, pues tú sabes que vengo de ser diputado federal, tuve esa experiencia que fue muy importante participar en el Congreso de la Unión con una minoría que tiene el PRI, pero también de manera importante trascendiendo porque aunque seamos poquitos es importante siempre la voz de todas las expresiones políticas en un país como este. Y los invito a que nos hayan acompañado en las charlas en Política en Corto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!